Hoy queríamos hacerle un recuento y una presentación sobre lo que son las medidas anticrimen que se están tomando bajo el plan anticrimen de nuestra administración en colaboración con todas las agencias pertinentes, tanto a nivel local como a nivel federal. Obviamente para tener un poquito de contexto de lo que hemos enfrentado y de lo que hemos encontrado, vemos aquí algunos datos que ilustran como ya del año 2015 hacia el año 2016, aunque había una tendencia previa a la reducción en asesinatos, pues hubo un aumento de 10%, lo que obviamente levanta bandera sobre la tendencia que estaban cogiendo los asesinatos. Es importante recalcar que sobre el 80% de estos asesinatos tienen que ver directamente con el narcotráfico y entre todos esos asesinatos, nueve de ellos están directamente ligados con lo que es violencia doméstica. Los delitos tipo 1 para cuando entramos en esta administración rebasan los 42.000, casi 43.000. Y por lo tanto, vimos que el 75% de las convicciones en algunas de las fiscalías, según los datos del Departamento de Justicia, y con lo que representa que uno de cada cuatro no prosperaba, una gran preocupación de la población en términos del esclarecimiento y la dirección que iban a tener todos estos casos. Así que ya vimos que le damos unos niveles ascendientes de criminalidad y de la misma forma una preocupación que se manifiesta en los datos sobre uno de cada cuatro casos esencialmente no prosperaba. Entonces, lo importante es recalcar y establecer los pasos que se han estado tomando por esta administración y por este tipo de trabajo para poder tener entonces los resultados y para poder atender y confeccionar un plan anticrimen que sea comprensivo, integrado, que permita el espacio para la colaboración y sobre todo que tenga los resultados que aspiramos a tener para el Puerto Rico seguro. En primer lugar, se mantiene el Task Force Federal y se aumenta. El pasado, el Task Force tenía un periodo de un año, lo hemos aumentado a tres años, se han añadido una serie de componentes para combatir el crimen de manera más efectiva, lo que solidifica la colaboración del gobierno federal con el gobierno local para atender los asuntos del crimen. Se aumentan a diez, el número de fiscales del Departamento de Noticias estarán en la Fiscalía Federal y esto es un gran componente importante en esta colaboración, en el que se pueda estar trabajando, recibiendo información en ambas direcciones, tanto a nivel local como a nivel federales críticos, para poder atender los crímenes en los distintos casos, atenderlo con efectividad y poder hacer estrategias en conjunto, no que todo esto esté separado y que la información no fluya. Se establece nuevamente ese enlace entre las agencias federales y las locales para trabajar los casos de narcotráfico. Esto, ¿verdad?, como indicaba el número al principio, el 80% de los asesinatos están relacionados con el narcotráfico y al tener esa colaboración más estrecha con las entidades locales, con las entidades federales, pues nos permite resolver esos problemas. Entonces, va a haber mayor jurisdicción también para las agencias federales y se incluyen otros delitos adicionales, ampliando entonces la oferta de lo que han sido los previos acuerdos con el gobierno federal. También hay una serie de leyes y una serie de eventos que hemos encaminado. El 3 de abril se firma la enmienda a la ley 54 para brindar mayor apoyo a las víctimas de violencia doméstica, atendiendo un grave problema que en los últimos cinco años se ha reconocido hasta en prensa internacional el problema que hay, particularmente en Puerto Rico, como una jurisdicción que tiene altos niveles de violencia doméstica y particularmente de asesinatos producto de esa violencia doméstica. El 10 de abril se firma la ley que crea el Departamento de Seguridad Pública y aquí llamo la atención todos estos esfuerzos de coordinación y de colaboración. A nosotros poder lograr tener una entidad centralizada que dicte la política pública de lo que va a ser la seguridad en Puerto Rico también nos facilita la comunicación y la conversación con las entidades federales y también con lo que sería justicia, de tal forma que esa colaboración, esa dirección, la visión, los componentes que se van a ejecutar están más centralizados y va a haber una línea de rendición de cuentas más clara sobre lo que se va a ejecutar. El 19 de abril del 2017 se firma la ley 27 con las enmiendas al Código Penal para hacer más rigurosas algunas de las disposiciones y el 4 de agosto se firma la ley 68 para añadir nuevos incisos a la ley mejor conocida como la ley de armas de Puerto Rico a los fines de discurso que será un agravante disparar en zona escolar o en zona universitaria. O sea que hay varias iniciativas que se han estado encaminando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos estas leyes, tenemos estos compromisos, pero ¿qué es lo que se ha estado trabajando? El gobierno desde el día 1 ha establecido que tiene un firme compromiso en combatir el narcotráfico, el tráfico de armas ilegal para asegurarnos que podamos tener un Puerto Rico que sea más seguro y atendiendo verdaderamente algunas de las áreas puntuales que están aumentando, que están provocando aumentos en el asesinato. El gobierno también ha establecido unas iniciativas específicas dirigidas a bajar el tráfico ilegal de drogas y de armas. O sea que ya no tan solo se están trabajando iniciativas globales al tener esta colaboración específicamente y de manera puntual hay estrategias que el Task Force está detallando y que como indiqué inicialmente va a haber una comunicación en ambas direcciones que promueve la eficacia de resolver estos casos y ciertamente de lograr mayor seguridad. La iniciativa se coordina con el Departamento de Justicia que por primera vez asigna a un fiscal a cada una de las regiones policíacas con mirada a facilitar el proceso de investigación y de esclarecimiento y con las autoridades de ley y orden a nivel federal. Hay participación local yendo hacia el componente federal y viceversa para poder asegurar que esa coordinación y esa comunicación se esté ejecutando y se pondrán a trabajar de forma coordinada todas las divisiones de la policía que estén relacionadas con las investigaciones de crimen organizado. O sea que nuevamente ven todo lo que es justicia, justicia federal, la policía, la integración del Departamento de Seguridad Pública y entonces una misma dirección colaborando, comunicándose y aspirando a que el resultado sea uno de mayor eficacia resolviendo los crímenes y evitando que los crímenes ocurran. Hay varias fases en lo que son los planes que se han detallado. El secretario del Departamento de Seguridad Pública tiene como una de sus iniciativas establecer lo que van a ser estos planes en la política pública de la seguridad. En la primera fase vamos a impactar tres regiones que tienen mayores niveles de criminalidad, San Juan, Carolina y Bayamón. Y como parte de las etapas se estarán identificando las operaciones de crimen organizado, vigilancia y seguimiento, rasgos y características de estas organizaciones, el impacto directo, la intervención vehicular, los vehículos hurtados y el patrullaje preventivo. De la misma forma, para que vean la coordinación interna que se está trabajando, está la división de inteligencia criminal y de crimen organizado, la división de homicidios, la división de drogas y narcóticos, de vehículos hurtados, formación criminal y patrullas de carreteras. Y también se va a estar trabajando una coordinación externa con la Policía Municipal, el Departamento de Justicia y la Agencia Federal. Va a haber una segunda fase de ampliación, prevención y rehabilitación en la que estaremos trabajando, ¿verdad? Un punto importante es que nosotros vamos a cumplir con lo que es la reforma de la Policía. Ya se han establecido lo que son las 138 nuevas órdenes generales, 103 de ellas están completadas, 27 están en proceso y 9 están por desarrollar. Lo que nos pone en posición que ya para finales del 2018 podamos cumplir con la parte de Capacity Building y entonces comenzar las etapas de cumplimiento. Esto ha estado dando resultados, ¿verdad? Ya podemos ver que gran parte de nuestra policía está adiestrada en las distintas áreas. Aquí tenemos los porcentajes, pero pueden ver que en esencia casi 100% de nuestros policías están adiestrados en el uso y manejo de armas de impacto, en ética policial, la autoridad de la policía para llevar a cabo arrestos y licitaciones, uso y manejo de agentes químicos y uso y manejo de dispositivos de control eléctrico. Así que ya nuestras policías están por encima del 90% en todos esos componentes y nuevamente con la aspiración de llegar al 100% y si ven el inicio, que los números eran muy por debajo de esos, esperamos relativamente 50% en cada uno de ellos y ahora ya estamos llegando al 100%. Los operativos en coordinación con las distintas agencias federales y el Departamento de Justicia, estos operativos se están trabajando para desarticular las operaciones violentas del narcotráfico. Aquí, por ejemplo, la operación que se desató en Mutuado, tuvo como producto 26 arrestados, 4 de los acusados de cargos de continuación. Así que ya algunas de estas iniciativas están teniendo resultados claros y obviamente a medida que algunas de las leyes y de las iniciativas que se están trabajando en el Task Force empiecen a dar resultados y mediante esa integración, pues esperamos tener mayor efecto en ello. Y reitero la importancia de que en esta colaboración ahora fluye la información de distintas partes y se puede llegar a resultados, trabajar con las distintas entidades, en vez de que cada uno de estos grupos esté trabajando aparte y que se utilicen vías subordinadas para resolver el problema. Y en términos de los resultados, pues, nos clave a informar que al día de hoy, en el 15 de hace dos días, hemos experimentado una reducción de 8.8% en los delitos tipo 1. El Departamento de Justicia ha demostrado mayor efectividad, con 84%, demostrando 84% de convicción. Y algunas de las Fiscalías han demostrado aún mayor proficiencia, llegando hasta un 24%. Se ha aumentado la cantidad de los casos investigados, en 8 de las 13 jurisdicciones dentro del Departamento de Justicia. Y hay 405 casos radicados bajo el programa de Strike Force, de armas y drogas, en los 13 distritos de Justicia. O sea que hay varias para iniciativas. Se están trabajando también, responsable con esto, en lo que es el esfuerzo del Community Policing, que la Superintendente de la Policía ha estado llevando a cabo y que ha tenido amplia visibilidad. Se ha estado trabajando también con el componente tecnológico del Fusion Center para asegurarnos que toda la información de todos los distintos cuerpos puedan llegar a un mismo lugar. Se puede hacer el análisis y se puede responder rápida y efectivamente. Y nuevamente, este grupo interagencial se va a estar reuniendo periódicamente para seguir viendo cuál es el resultado de las iniciativas, viendo a ver cómo se puede colaborar compartiendo información para llegar al objetivo de tener un Puerto Rico más seguro. finalizo diciendo que a veces nos preguntamos por qué el crimen fluctúa, que es lo que estamos haciendo, que es lo que tenemos que trabajar para arreglarlo. Hay un sinnúmero de áreas que ciertamente no estamos cubriendo aquí hoy, que tienen que ver con unos componentes a largo plazo, y que podemos discutir como la educación, los mecanismos de predicción, etcétera. Pero ciertamente, el tener un equipo organizado, abrir las puertas para la colaboración, el flujo de información, la capacidad de ejecutar de manera rápida y de esclarecer casos y tener resultados, resultados, pues van en la dirección de poder enviar una señal clara y contundente de que este gobierno tiene un compromiso anticrimen que va a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, que va a trabajar en equipo para poder hacerlo, que vamos a estar buscando iniciativas noveles para poder identificar el crimen organizado y que no vamos a descansar hasta que podamos detener el crimen organizado y el narcotráfico aquí en Puerto Rico. Me gustaría, tal vez, que aquí nos acompañan ciertamente distintos componentes del liderato que va a estar trabajando esta iniciativa. Cuando entremos a la sesión de preguntas, pues por supuesto cada uno de ellos va a estar disponible para contestar cualquier pregunta en su área específica, pero tal vez que nuestro principal asesor legal nos pueda hablar un poco sobre el proceso que se ha estado llevando, tanto para la integración del Departamento de Seguridad Pública como para la ejecución de las acciones. Pues buenas tardes a todos. El proceso de consolidación del Departamento de Seguridad Pública, una vez entró en vigor la ley y el secretario Pesquera fue confirmado, estamos teniendo reuniones semanales con todos los equipos de implementación dirigidas a lograr esa consolidación, esa consolidación como muy bien establece la ley, pues tiene que ocurrir por una serie de fases dirigidas primero a garantizar que las operaciones no se interrumpan y a su vez garantizar el acceso a fondos federales y que estos no se vean perjudicados por la consolidación. Ya estamos entrando en materia de trabajar y en las fases finales de diseñar lo que sería la estructura administrativa de este Departamento de Seguridad Pública a tener por lo que establece la ley, pero que es importante establecer que desde el día uno, el secretario Pesquera ha estado trabajando arduamente con todo el componente de lo que van a ser los negociados del Departamento de Seguridad Pública para garantizar que ya el flujo de información se esté dando en área de identificar cuáles son estas organizaciones involucradas en el crimen organizado que están trabajando en esta zona y que pueda haber información tanto a nivel del componente de seguridad que formará parte del Departamento de Seguridad Pública como el Departamento de Justicia Local y las agencias federales. Es bien importante establecer que por qué se escogieron estas zonas. Pues las zonas de San Juan, Bayamu y Carolina, aparte de tener la mayor incidencia criminal ahora mismo en Puerto Rico, lo que ocurre en esas zonas tiene una trascendencia o trasciende a millones policiacas. Muchas veces vemos que ocurren asesinatos en Humacao, en Fajardo, en Arecibo, en otras zonas policiacas, pero verdaderamente lo que lleva ahí son cosas que están pasando en el área metropolitana, organizaciones criminales de área metropolitana, que por equis o diez razón se van a las regiones policiacas a consumar lo que son los asesinatos, pero el foco del problema está en esas tres regiones. Yo creo que es importante establecer que por primera vez el Departamento de Justicia Local tiene un fiscal asignado a cada una de las regiones policiacas dirigidas específicamente a trabajar de forma coordinada el proceso de investigación y procesamiento de crímenes específicamente en la ley de narcotráfico y trasciende unidad de armas. Eso es importante porque muchas veces estos casos se caen por termicismo y si desde el día uno ya tenemos esa coordinación sobre qué es lo que hace falta, cuál es el proceso de investigación para poder aprender a los criminales y que el procesamiento se ve, pues eso es importantísimo. Yo creo que esta es la primera vez en la historia que hay una coordinación tan buena y que hay una comunicación tan buena entre las agencias federales, las agencias locales y la policía de Puerto Rico. Así que lo que estamos viendo es que esto va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto en la criminalidad y nosotros esperamos que una vez estos planes tengan a su vez las convicciones que nosotros entendemos y que nos proponemos a lograr, pues que estas tendencias sigan armando resultados positivos. Solamente quiero enfatizar en uno de los puntos que dijo el licenciado Arona, que jurisdicciones y distritos como Macau que han salido en los medios se van a ver beneficiados por la fase 1 porque de ahí es que se producen algunos de estos crímenes, o sea que para que todo el pueblo sepa que hay un enfoque en esos tres, es un enfoque de esos tres porque se ha identificado también que ahí es que es el inicio de todo lo que, de todo el crimen, los asesinatos que después se manifiesten en otras partes de Puerto Rico. Y en segundo lugar, solamente me gustaría añadir, aunque no es parte del anticrime, pero sí, como ahora ya estamos visualizando esto como el Departamento de Seguridad Pública, pues ciertamente ahora hemos tenido una onda tropical y unas bandas que están pasando por Puerto Rico de lluvia muy fuerte y les quería dar información que nos ha provisto nuestro director ejecutivo de energía eléctrica. Al momento hay 57.000 abonados que no tienen, eso representa el 3.8% de los abonados. Se ha activado el plan de emergencia, entonces siempre lo tenemos de contingencia y lo activamos en y antes de que estén ocurriendo estos eventos atmosféricos. Y el director ejecutivo ha manifestado que va a estar actualizando lo que está ocurriendo y nuevamente, cada vez que alguien de la ciudadanía se encuentre en una posición donde no tenga acceso a luz, puede utilizar los distintos mecanismos, ya bien sea por redes sociales o el número de teléfono que se lo podemos facilitar, para informar y para que la autoridad de energía eléctrica pueda tomar acción lo más rápido posible. Con eso podemos tomar preguntas sobre eso. Ok, iniciamos con preguntas de tema y dependiendo del tiempo tomamos preguntas de otros temas. ¿Moticentro, luego foro? Sobre la obra terminal, me pregunto específicamente sobre Bayamón. Se han registrado en los últimos días algunos incidentes por conflictos entre sectores. A la superintendente, por la ayuda de una comunicación directa con el alcalde y al secretario pesquera, en el pasado, usted estableció en Bayamón lo que se llama en las zonas de excelencia, bajo el contenido de fortuna. No sé si hay ideas de retomar esa iniciativa, específicamente en la zona de Bayamón. Así que, en el plan de trabajo específico con lo que el gobernador mencionó en Bayamón, estamos conscientes de la guerra que tenemos entre varias residenciales en el área. Ahí se ha enforzado específicamente esta semana el patrullaje cerca de las áreas escolares, ya que no queremos que este tipo de incidentes tenga unas repercusiones en nuestras escuelas. Referente a lo de las zonas de excelencia, las zonas de excelencia se seleccionaron inicialmente cuatro zonas de excelencia asociadas con el Acuerdo Federal. Las zonas de excelencia son cinco, porque se expandió una adicional en Caguas. La zona de excelencia en Bayamón es Bayamón Oeste. Y como usted muy bien menciona, esa zona de excelencia se usa como piloto, según se establecen las órdenes generales, o sea, la política relacionada a los diferentes temas, el adiestramiento. Las zonas de excelencia, el personal de las zonas de excelencia usualmente son los primeros en ejecutar el adiestramiento y ejecutar, o sea, se mide el desempeño de esas zonas de excelencia como las primeras antes de cualquier otra área en Puerto Rico. Y como ya ha ocurrido en Bayamón, ¿cómo eso redunda en la decisión de acelerar el policía allí a la situación que está ocurriendo? Pues ahí específicamente, o sea, se coge de las órdenes generales que tenemos, por ejemplo, se hizo una orden general que tiene que ver con patrullaje. Así que en las zonas de excelencia, por ejemplo, de Bayamón Oeste, con el hecho de que sea una zona de excelencia, el patrullaje ahí no es tan solo más intensivo, sino más efectivo, porque el grupo de personas en Bayamón Oeste, el porcentaje de adiestramiento es mayor. Así que aquí en las zonas de excelencia lo que usted debe ver es mejor desempeño, porque son los primeros en recibir el adiestramiento y ser medidos el desempeño relacionado con la política pública. ¿Y cómo van a tener las situaciones particulares de estos tres sectores? Pues estos tres sectores están, que son parte del plan de trabajo que el señor Pesquera ha trabajado, al igual que San Juan y Carolina. Así que ahí se ha aumentado patrullaje, al igual que se han puesto recursos adicionales en términos de recopilación de información para desarrollar más rápido inteligencia en términos de lo que estamos haciendo con los grupos criminales. Buenas noticias. ¿Cuántos recursos adicionales y puestos? Sí, sí, sí. La pregunta es que desde el CIMER, donde es como el alcalde de Bayamón, sí el esfuerzo está integrado entre la policía municipal y la policía de Puerto Rico. Y esas tres escuelas que están impactadas, que son las intermedias, las superiores y en Rexfield, las tres escuelas donde todos están juntas y donde se le está dando el patrullaje adecuado. De hecho, esta mañana hubo una reunión sobre ese particular específico. Ok, vamos en orden. Gloria tiene una duda. ¿No puede ir a la escuela? Yo voy a resumir. El nombre de la escuela sí lo puede proveer y para la superintendente. Mencionó hace un instante que se aumentaron los recursos. ¿Cuántos habían y cuántos hay ahora? Escuela Elemental Rexfield, Escuela Intermedia Rexfield, Escuela Superior Francisco Manrique Cabrera. Las tres, dos de ellas, la Manrique Cabrera y la Intermedia, están juntas en una misma localización y la elemental de esta parte. Las tres se le está dando una vigilancia preventiva. Así que el término de recursos, sabe que nosotros no divulgamos números específicos, pero el comandante de área, y como usted sabe, el comandante de área de Bayamón, tiene responsabilidad a Cataño y varios otros municipios, y lo que se hizo en este caso fue que se redistribuyó los recursos que el comandante de área de Bayamón tiene. Además de eso, como el gobernador mencionó, en Bayamón específico tenemos dos acuerdos colaborativos con el municipio. Uno es el equipo de SWAT que tiene Bayamón, que lo estamos utilizando, son 12 policías municipales, al igual que tenemos un acuerdo colaborativo para utilizar el equipo de la canina que ellos tienen, que son tres policías municipales con canes adiestrados. En este caso de Bayamón, ¿algo más? ¿No? ¿De Bayamón? Se ha difundido un mensaje por las redes sociales y a través de textos, alentando a la ciudadanía de Bayamón que donde quiera se va a desatar una balacera, y esto ha creado incertidumbre en la población. Yo vengo y represento del periodico regional de Bayamón y los pueblos limítrofes, que la preocupación en sí, en este caso, de la guerra que se está desatando en estos residenciales, pero esto se distribuye en otros residenciales. ¿Conocen bien cuáles residenciales? Porque ya comencé en uno y se han desatado en otros. Si nos pueden nombrar los residenciales, dónde es que se está distribuyendo en per se estas unidades específicas de la policía, donde se van a asignar en particular, además de las escuelas. Así que nosotros no vamos a divulgar específicos. Sí estamos conscientes del número de residenciales involucrados, pero ahí lo vamos a dejar. Así que sí tenemos un sinnúmero de residenciales que están involucrados en la guerra por un punto de droga y recursos adicionales que se han puesto en el plan de trabajo. ¿Cuándo fue su última comunicación con el alcalde, superintendente? No, es que la otra vez ha expresado cierta incomodidad con su desempeño y quería saber si a raíz de lo que ha ocurrido... Así que la última comunicación con él no fue con él, fue con el vicealcalde cuando fui a firmar los acuerdos colaborativos porque el señor alcalde estaba de vacaciones. Así que la última comunicación con él fue físicamente en la oficina, pero fue con el vicealcalde. ¿Pero cuándo? Tendría que chequear la fecha. Debe haber sido en el último mes que fue que se firmaron esos dos acuerdos colaborativos. ¿Por alguna razón específica o no fluye la comunicación entre el alcalde y usted? Usualmente, de la forma que nosotros trabajamos en todos los municipios, los comandantes de área son los que están en contacto directo con los alcaldes. Y en situaciones especiales es cuando entonces, usualmente que yo me reúno con el alcalde. En la situación que ocurrió anteriormente, él pidió específicamente que fuéramos. Nosotros fuimos con el superintendente auxiliar en investigación criminal, operaciones de campo, CIC. De esa reunión se discutió la incidencia criminal y de ahí surgió la idea de hacer los acuerdos colaborativos, los cuales se firmaron semanas después. Bueno, no dice eso. Quiero añadir, cuando hubo la comunicación de reunirse con la superintendente, se reunieron el mismo día, el alcalde y la superintendente. O sea, que aquí hay espacio para, obviamente, comunicarnos, hablar con todos los alcaldes y atender sus preocupaciones. Sí, tengo dos dudas. Cuando desarticula una organización violenta, lo que se dice es que la sacaron aquí, pero se movieron a otro lado. O viceversa, se cambian. Siempre viene, ¿verdad? Ahí viene la guerra con los puntos y qué sé yo qué. Pero cuando se mueven, no me van a decir estrategia, pero me imagino que ustedes siguen esa línea. Le está dando resultados cuando van tras ellos, luego que los desarticulan por primera vez. Y me gustaría que añadir un poquito, porque esto de policía comunitario. Sí, yo le voy a dejar a la superintendente que habló un poquito sobre el concepto de policía comunitario. Pero esencialmente, en resumidas cuentas, en vez de que el policía sea solamente un ente punitivo, que esté en interacción continua con la comunidad y que sea un partícipe de ella, en otras jurisdicciones ha demostrado ser muy efectivo para el componente de la prevención. En términos de, como bien dijiste, Celia, no vamos a divulgar estrategias. Pero lo cierto es que sepa el criminal y que sepa el narcotraficante que tenemos un equipo de trabajo que está coordinando, que está buscando inteligencia y que va a hacer todo lo que esté en nuestro poder para intervenir con ellos y para sacarlos de la calle. O sea que ahora lo que hay de ventaja es que esto no es por accidentes y una entidad se enteró y tenía todos los recursos para operar, no. Ahora toda la comunicación fluye. Eso es parte de lo que nosotros estamos detallando. Y que ahí, cuando esa información está centralizada, se toman decisiones, se toman acciones, se establece la estrategia a seguir. Así que, obviamente, sin divulgar los detalles de la estrategia, que sepan los criminales y el pueblo puertorriqueño que estamos vigilantes, que estamos buscando inteligencia y que estamos listos para intervenir, para sacar a los criminales de la calle y darles calidad de vida a los puertorriqueños. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Varias preguntas, gobernador. Bueno, el hecho de que se estén desplegando doscientos y pico de policías para proteger a los camiones que depositan cenizas allá en Ponce, en Peñuelas, perdón, medios locales dicen que ha aumentado la criminalidad allá en esa área sur e incluso se pueden ver cuarteles con un solo policía. ¿Qué tienen que decir sobre eso? Bueno, en primer lugar, déjenme aclarar que aquí no hay ninguna atención especial a lo que sería la movilización de los desperdicios del AGREMAX que se está moviendo hacia Peñuelas. Lo que sí hay, como en cualquier incidencia, es que cuando ocurre un evento, la policía reacciona y está ahí para proteger al ciudadano. Pero de que exista una coordinación o que se maximice de una manera diferente el número de policías, eso no es correcto. Ciertamente, cuando se paraliza una carretera y se limita entonces el flujo de acceso a los ciudadanos, pues entonces ahí, al igual que ha ocurrido en San Juan, en otro evento, al igual que ha ocurrido en otras incidencias, pues la policía va a intervenir. Me gustaría que nuestro principal asesor ilegal, que ha estado también trabajando esto de cerca, les pueda hablar un poquito más sobre ese detalle. Mira, yo creo que es importante establecer que, primero, y añadir a la pregunta que trajo Celia, hay una fase 2 de este programa y la aspiración es que cada una de las regiones tenga lo mismo que se está haciendo en San Juan, Bahía, Mujer y Carolina, tenga esa misma estructura para combatir el narcotráfico y el trasiego de armas y legal. Así que, de entrada, eso va a estar en todas las regiones policiacas, en una fase 2, o sea que si ocurriese eso, de que se mueven de una nueva a otra, allí la policía lo va a estar esperando, y el Departamento de Justicia, y las agencias federales de la región. En cuanto al movimiento de Agremax de Guayama a Peñuelas, yo creo que es importante establecer que la función del policía es garantizar el acceso libre a las vías públicas para todos, para los transeúntes, para los manifestantes, y para las personas que tienen una operación comercial de forma legal y que están haciendo un movimiento alrededor con lo que establece la regulación federal y la regulación local. Allí no se está estableciendo un número de policías más allá de lo normal de cuando se establecen, cuando hay un tipo de manifestación como esta, y van allí para asegurar el perímetro de los manifestantes también, que no haya situaciones que lamentar, pero a la misma vez que no se interrumpa la vía, y que las operaciones que pasan con esa vía, que puede ser el Agremax, como pueden ser otras operaciones comerciales de las zonas, pues puedan fluir con normalidad. Así que aquí no se está haciendo nada fuera de lo normal, como pasa en este tipo de situaciones donde hay manifestaciones y donde puede haber un riesgo a la seguridad, se está atendiendo a tenor con los policías de la zona y procurando garantizar la seguridad de los manifestantes, y también que no se interrumpa ninguna operación comercial ni el acceso a la vía pública. En cuanto al acuerdo de colaboración con las autoridades federales, gobernador, ¿de cuánto era el número de fiscales que estaban destacados allá en Fiscalía Federal? ¿En qué consiste la mayor jurisdicción para las agencias federales? ¿Y cuántos delitos adicionales se le dan a las autoridades federales en ese acuerdo de colaboración? Pues antes había seis fiscales, se aumentaron a diez, o sea que estamos dándole cuatro recursos adicionales. En cuanto al acuerdo entre la justicia federal y las locales, pues las agencias federales retienen jurisdicción primaria en ciertos casos de narcotráfico, como son grandes cantidades de drogas a través del aeropuerto, cargamentos que llegan a Puerto Rico a través de distintos medios, también en carjacking, en ciertos robos a bancos y casos bajo el hub-sat, o sea, que es la interferencia con el comercio interestatal por robo de extensión, como robos a mano armada a negocio. Ahí se retiene la jurisdicción primaria federal, pero también se establece una coordinación, y cuando se dice una coordinación es que vamos de la mano en el proceso de investigación, y cuando se intervienen estos casos, pues se decide a tenor por los resultados de esa investigación, quién es, cuál de las dos jurisdicciones, ¿verdad? Casos federales, casos locales, va a atender los casos que están contenidos con el acuerdo. Pero yo creo que esto es importante porque por primera vez se incluyen delitos como la corrupción gubernamental, lo que se llaman crímenes de cuello blanco, explotación sexual de menores, trato humano y el trato de correr a animales, como parte de aquellas actividades criminales donde va a haber coordinación en el área de investigación, procesamiento con las agencias locales y federales. Lo que pasa es que ya con las telecomunicaciones, con el uso de tarjetas de crédito, con el uso del comercio interestatal, ya está tan adelantado, que en muchas ocasiones ya es fácil establecer que hubo algún tipo de intervención, ya sea a nivel estatal.